Música Un año más, el Geolodía ya está aquí. La fiesta de la geología se celebrará, como siempre, en el campo, en todas las provincias de nuestro país. 56 excursiones divulgativas que nos mostrarán la naturaleza del terreno que nos es tan familiar. Te contaremos el origen de ese paisaje que conocemos desde siempre. Además, nuestros vídeos nos permitirán llegar a lugares que nunca podríamos alcanzar. Por eso el Geolodía no se olvida de lugares como el fondo del mar, el núcleo de la Tierra o las entrañas de los terremotos. ¿Te apuntas al Geolodía? Música ¿Sabías que hay lugares en Andalucía donde la sal fluye bajo nuestros pies? ¿Sabes? Apúntate y siéntelo. ¿Conoces las formas mágicas que deja la dinámica litoral en las Islas Canarias? Si vienes, vas a disfrutarlas. Verás cómo la ciudadanía contribuye a las ciencias de la Tierra, observando desprendimientos de rocas y cambios en las playas. Te sumergirás en el cambio climático y conocerás las lágrimas de plata del Imperio Español. ¿Qué influencia tiene la geología sobre la arquitectura tradicional? ¿Cómo puede la geología fomentar el turismo? Si quieres descubrirlo, ven al Geolodía 2023. Conocerás todo. Todo lo que el terreno nos puede contar. Todo eso, y mucho más, es lo que vivirás en el Geolodía 2023. Ya llegó el Geolodía. Vívelo.